¡Hola amigos! Hoy aprenderemos algunos kanjis de flores. ¡Kawaii! Este es el kanji de violeta. ¡Sumire! ¡Sumire! Este es el kanji de flor de cerezo. ¡Sakura! ¡Sakura! Este es el kanji de grisantemo. ¡Kiku! ¡Kiku! Este es el kanji de orquídea. ¡Ran! ¡Ran! Este es el kanji de camellia. ¡Tzubaki! ¡Tzubaki! ¡Es todo por ahora! Suscríbete, visita nuestra página web y dale like. ¡Ya mata ne!